... ...uzar Ucrania contando silos. Este año todos están llenos. La guerra ha parado el ciclo económico del cereal ucraniano justo antes de exportarlo al resto del mundo. Vitali nos enseña el almacén que ha alquilado para meter parte de su cosecha. ...porque el agrario debe terminar la guerra. Que paren la guerra, reclama. Es urgente. El fruto de su trabajo está aquí estancado y solo alimenta a los pájaros. Vitali es propietario de 850 hectáreas de cereal. En toda Ucrania se cultivan 15 millones que solo tienen una salida. El mar. En barco, transportar el grano son 50 euros la tonelada. En un camión cuesta siete veces más. De ningún modo sale a cuenta, nos explica Alexander, presidente de la Asociación de Agricultores de la región de Dnipro. La única salida que él ve es cambiar el modelo de negocio. Criar animales con ese cereal y vender después su carne. O convertir el grano en pasta, macarrones, espagueti y poder venderlo más caro. Otra idea más fácil de llevar a cabo y más inmediata es derivar parte de ese grano o incluso el combustible de los tractores a los soldados, al frente. Dentro de esa consigna que rige en todo el país, todos los ucranianos pueden ayudar a ganar esta guerra. El PP, Vox y Ciudadanos dicen que si el juez cita a Bolaños es por algo. Su interpretación que él, y no el CNI, era el responsable de la seguridad de los móviles del gobierno. Les autoriza la versión que dio el gobierno, según la cual no tenía ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tenía la directora del CNI y por eso había que entregar su cabeza para que alguien pagara por ello. Comprendo que hay interés en llevarla a declarar. Lo que no comprendo es porque todavía no comprendo por qué han destituido a la directora del CNI. Cesamos a la directora del CNI y parece que la competencia era suya, cosa absolutamente increíble y que yo, desde luego, ya lo he dicho aquí, nunca me he creído. El gobierno defiende que actúa con transparencia y les contesta. Le llaman por algo, dicen, en el Partido Popular. Claro, le llaman porque es el ministro que aquí ante ustedes denunció esos hechos y lo pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional. Los socios de coalición muestran su confianza en el ministro de Presidencia. No tendrá ningún problema en dar toda la información que haga falta a la justicia. Y otros socios, los de investidura, ven una doble vara de medir según los espiados sean miembros del gobierno o independentistas. Que hay, entre comillas, víctimas del espionaje de primera y de segunda. También es grave el espionaje que se hizo a los independentistas. La declaración como testigo de Félix Bolaño será el 5 de julio en la Audiencia Nacional. En el centro de las críticas, el candidato del PP. Yo soy el hombre de moda esta noche. Soy la diana de todo. A su defensa por la gestión al frente de la Junta, se unió su socio de gobierno. Que han vivido muy cómodos, usted y el señor Marín. ¿Usted sabe lo que es gestionar una pandemia para 8 millones y medio de andaluces? ¿Tiene usted ni idea de lo que es eso? ¿Usted cree de verdad que eso es cómodo? Entre lo más criticado, la política fiscal. Una bajada de impuestos que Moreno asegura seguirá aplicando. ¿A cuántos le ha bajado más de 5 euros al mes? Los andaluces están haciendo la declaración de la renta y no encuentran dónde está su rebaja de impuestos. Han favorecido a las rentas altas. La gente no heredamos un millón de euros habitualmente. Son recetas que la derecha europea, más moderna que ustedes, ya no aplica. Uno de los temas clave, los pactos postelectorales. Yo aspiro a reeditar este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Punto. Quiero gobernar solo. Ya que el señor Espada pregunta, yo también le pregunto. La única opción que él tendría sería sumando ocho partidos de izquierda. Un modelo Frankenstein. La única diferencia está en la película que elijamos. Usted elige siempre la misma, Frankenstein. Yo le recomendaría que tenga cuidado porque vaya que le elijan la del exorcista. Sobre Frankenstein, que yo creo que en el imaginario colectivo no está como un mal tipo. Y el momento más tenso... Ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Porque nosotros entendemos al hombre como complementario y no como enemigo. Son cómplices de la violencia machista. Y el partido Vox en particular me atrevo a decir que es el brazo político del terrorismo machista. Ese choque a cuenta de las políticas de igualdad. Rey Juan Carlos no viajará finalmente a San Senso a partir del viernes para participar en las regatas como se esperaba. Retrasa así su segundo viaje a España desde Abu Dhabi. Según ha sabido, Televisión Española se debe a motivos privados. El rey emérito había tomado esta decisión después de la reunión de cuatro horas que tuvo con su hijo en la zarzuela el pasado 23 de mayo. Este vídeo se ha grabado esta mañana en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Es la cola para pasar el control de pasaportes. Una situación que, según las aerolíneas, se repite desde hace meses en los principales aeropuertos de España. Iberia denuncia que desde el 1 de marzo 15.000 pasajeros han perdido el vuelo o sufrido retrasos. La espera en el control de la T4 en Barajas, por ejemplo, superaba los 40 minutos esta mañana. La Asociación de Aerolíneas dice que lleva meses reclamando refuerzos. Y con el Brexit, advierten, la llegada de británicos este verano puede provocar colapsos. Adicionalmente, estamos pidiendo el que, excepcionalmente, y al igual que ha hecho nuestro vecino Portugal, se permita a los pasajeros británicos utilizar los sistemas de control automático de pasaportes. Interior desmiente las cifras de Iberia. La portavoz del Gobierno habla de situaciones puntuales y niega retrasos significativos. Anuncia que reforzarán los controles como cada verano. Hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas, precisamente para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano. El Gobierno y la patronal de Madrid hablan de caos y exigen que la situación se resuelva cuanto antes. El sindicato de policía Jupol dice que Interior no puede negar lo que es una evidencia. Con el mismo personal que teníamos tenemos que hacer el doble, incluso el triple de trabajo. Los policías son los que son, los medios son los que hay y no podemos duplicarnos en este sentido. Una situación que no ocurre solo en España. La Asociación Internacional de Aerolíneas urge a resolver la falta de personal que se está dando en muchos aeropuertos internacionales. Frutas, hortalizas, pan y muchos restos de comidas y cenas inacabadas de casa, restaurantes y supermercados. Lo que está colocado y todo eso lo tiramos. 31 kilos al año de media por habitante, unos 250 euros por persona. Hay mucha gente que se muere del hambre. Y estaría bueno que se le haya gente que no puede comprar la comida. Reducir este enorme despilfarro es el objetivo de la nueva ley contra el desperdicio alimentario. Los destinatarios de la ley son todos los elementos de la cadena. El productor primario, la industria, la distribución y también evidentemente las familias. La norma obliga a los restaurantes y supermercados más grandes a priorizar el consumo humano. Primero rebajando los productos próximos a la fecha de consumo preferente. Aquellos productos que están cercanos a la caducidad tienen un 25% de descuento, como esta de mira que tenemos aquí detrás. Si no se venden habrá tres alternativas, donarlas a ONGs y bancos de alimentos, elaborar zumos o mermeladas con las sobras o destinarlas a alimentación animal, compost o biocombustibles. La restauración estará obligada a informar a los clientes de que pueden llevarse las sobras sin coste adicional. Si te queda comida que tú has pagado, pues te la llevas. Cada día lo piden más. La ley contempla sanciones de entre 2.000 y 60.000 euros y para los reincidentes la multa podría llegar al medio millón. España es el tercer país europeo en aprobar una ley de este tipo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que pretenden reducir a la mitad para 2030 el desperdicio de alimentos en el mundo. Creo que es un resultado convincente y decisivo, asegura Johnson, con una media sonrisa que no parece respaldar su argumento. 211 votos a favor, 148 en contra. Más del 40% de los conservadores no lo quiere, ni como jefe del partido, ni como primer ministro. La mitad más uno es una mayoría, argumenta el titular de Educación. Un primer ministro honorable debería aceptar el hecho de que ha perdido el apoyo de una parte significativa del partido. Es el retrato de un vencedor herido para el rotativo de Times. Una victoria vacía que rompe el partido conservador, titula The Telegraph. Para The Mirror se acabó la fiesta y el partido. En apenas dos años y medio de legislatura, Johnson ha agotado casi todo el capital político de su gran victoria en las últimas elecciones generales. Pero esta misma mañana volvía a presidir el Consejo de Ministros como si anoche no hubiese existido. Controles de temperatura antes de los exámenes. La pandemia lo ha puesto aún más difícil. Para los estudiantes con COVID o en cuarentena se han habilitado lugares especiales en hospitales y hoteles. No solo pasan nerviosos los alumnos. A las puertas de este instituto de secundaria en Pekín se arremolinan madres y padres. Saben que su único hijo se juega su carrera a una carta. En China, para acceder a la universidad, no cuentan las notas del bachillerato, solo las de la EBAU o selectividad, que aquí se llama GAO-KAO. El GAO-KAO es muy importante. Por ejemplo, a nosotros nos permitió venir a Pekín y cambió nuestro destino. Y para nuestros hijos también es un momento decisivo, nos explica esta madre. Los estudiantes están sometidos a tanta presión que desde mayo existe una línea telefónica de ayuda psicológica. En China, unos 12 millones de estudiantes están haciendo desde hoy las pruebas de acceso a la universidad. Unos exámenes que van a determinar su futuro. Por eso, sus familiares esperan aquí, ansiosos, a que acaben las pruebas. Tras dos horas y media, primera prueba superada. Era de literatura, no muy difícil. Creo que me ha salido bien, nos dice esta alumna. En Shanghái, que ha estado confinada dos meses, el GAO-KAO será en julio.